Los famosos, Javier, tiene que ver con mi hermosa Thalía, que tiene un corazón enorme, enorme, Javier. ¿Quién? Thalía. Thalía. Sí, él recató a un ratón, estaba a dos de ahogarse en su humilde alberca de su mansión, entonces le puso un papel higiénico. Mira, no, qué cosa. Thalía, con nervio, pero le echó el papelito para que saliera. Que hubiera estado bien si lo hubiese sacado luego, luego, en lugar de estarlo grabando, ¿no? Ya el ratón la veía como diciendo, ya, ya, deja de grabar y sácame de aquí. ¿Qué estás grabando? ¿Hasta que me ahogue? El video dura como dos minutos porque lo empieza a grabar, miren quién está aquí, cuenta toda la historia. Y después acerca y ya le pone la servilleta para que salga. Y me imagino que después alguien, algún asistente de los múltiplos que debe tener ahí Thalía en su mansión, fue quien lo sacó de la alberca, ¿no? No, sí salió el ratoncito. ¿Salió por sus propias patas? Le puso mi Thalía. Ah, sí, es cierto, ahí se ve. Sale. Muy buena técnica de Thalía esta de aventarle el rollo de servilleta ahí para que se apoyaran. Y gritaba mi Thalía, pero bueno, lo salvamos. Ya se va, se pierde por su mansión. Qué buen detalle. Qué detallazo. Es mi heroína también, mi Thalía. Qué detallazo de mi Thalía ahí. El ratón no puede creer que la libró. La libró, ¿no?